Días después, volvemos a la casa del chofer del URI, Rodrigo San Martín, quien sale en la mañana desde su domicilio en Las Vizcachas, presumiblemente a buscar a URI hasta San Bernardo. Esta vez, la rutina la realiza en un auto distinto al que ocupó la vez anterior que lo seguimos. En este momento tengo a San Martín en cámara, aparentemente sería él. En una entrega, trata de mantenerle la distancia. Acabamos de ver el auto Hyundai Rojo donde está moviéndose Rodrigo San Martín. Aparentemente, y creemos que va a buscar al viejo URI. Se me adelantó el semáforo, no lo veo. Atentos, atentos equipo, estamos en la casa de URI, no ha llegado el auto rojo, no se ve nadie. Lo perdimos, tienen que darse la vuelta ustedes rápidamente. Aquí de hoy, de vuelta acá. Creo que era un vehículo, creo que era un vehículo a la distancia por las características. Atentos, San Martín recogió a URI, ya recogió a URI. ¿Anda con Yogi el URI? URI anda con Yogi, sí. Acaba de pasar. Esta vez estos tipos cambiaron la rutina y ya San Martín nos fue a buscar al URI. El URI salió de su casa y se juntaron en otro lado. Incluso cambiaron de auto, ahora anda en un Hyundai Rojo, que es propiedad, o está a nombre de la mamá de San Martín. Nos avisan que van dirección a Melipilla, aparentemente frente al aeropuerto Cerrillos. Ahí habrían un par de bancos que podrían estar en la ruta de estos tipos. Según los antecedentes que hemos recabado, la banda del URI frecuenta sectores en donde se concentran distintos bancos. En este caso, eligieron las inmediaciones del camino a Melipilla en la comuna de Cerrillos. Nos avisan que efectivamente la banda del URI está en el banco, aparentemente, marcando a la víctima. El otro equipo que está marcándolo con ellos está allá, haciéndole punto firme. No te mueves, no te mueves, no te mueves, no te mueves. Este es el banco donde nuestros compañeros nos indican que estaría el URI acá, en este lugar. Decidimos seguirlo de cerca. Entramos al banco al que él había ingresado. Sorpresivamente, nos encontramos frente a frente con él.